Ahorita tenemos el melón, tenemos la sandía y el mango. Esos tres productos están en temporada si usted visita durante estas semanas la Feria del Productor. Los precios de estos productos están así, 400 colones el kilo la sandía, los melones dos por mil, mil colones el kilo de mango. Bueno, en realidad están cómodos. Sí son más cómodos porque se abarrota más la mercadería. Entonces tienden a bajar los precios. Al haber mucho los precios van bajando, pero ahorita, ahorita, a estar escasito, como está apenas saliendo la temporada, entonces ahorita está un poquito alto, pero ahorita se abarrota mucho, entonces va a bajar el precio. Bastante bajos, se ha bajado mucho, bastante, gracias a Dios, especialmente para los consumidores que son los más que aprovechan más esa temporada de fruta. De estas tres frutas, ¿cuál es la más buscada por los clientes en el Valle del General? La sandía, por estar en la temporada de verano, que es muy caliente, entonces la gente busca mucho la sandía. Ahorita el mango, porque ha tenido mucho tiempo que no ha habido, entonces ahorita todo el mundo está buscando el mango y la sandía. Y la sandía está número uno, pues diurética y aparte es muy buena para los niños, para los niños que tienen problemas de consumir líquido, es una forma muy especial para ellos, consumir líquido de esa forma, la sandía está para eso. Yo siento que es muy parecido, siento que es muy parecido, las dos tienen muy buena salida y el por qué puede ser porque en verano ellos tienen muy buen dulce, dan un buen sabor. Mientras aumenta la venta de frutas durante esta época, también hay otros productos que más bien bajan. Más que todo es como el melón, la sandía, el mango, todo lo que es fruta. Lo que consume menos la gente ahorita, bueno, lo que se consume es la cebolla, lo que es la papa, pero ahorita es una cosa que uno es predecible, bajó la cebolla pero subió la papa. Subió el tomate, el tomate se estaba comprando actualmente en las cajillas, el más barato costaba 3.500 la cajita, que es el echado, ahorita está costando 9.000 colones. Las frutas siguen estando entre el gusto de los generaleños que aprovechan estos productos de temporada.